hola hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal el día de hoy les traigo la reseña de esta mascarilla esta mascarilla cuesta 19.90 y me la otorgaron muy amablemente en feo de cosmetics dice que es una mascarilla traslucida acuosa de leche suave y flexible gloria y hidrata creo que si de las traducciones a veces no se les da verdad pero bueno aquí dice que después de que la cara esté limpia lo cual está limpia aplicar la mascarilla esperar 10 o 15 minutos y dar un ligero masaje se siente con bastante líquido así es que pero antes de empezar si tú eres nuevo o nueva en el canal por favor baja y aplica apriétale al botoncito que dice suscribirte si aún no estás suscrito y picarle a la campanita la notificación para que seamos cada vez más y no te pierdas ningún vídeo ahora sí yo regularmente siempre les quito un poco de exceso para volverlo a usar y si tiene bastante líquido tengo que decirles me gusta cuando vienen en un papel de este tipo porque las puedes volver a poner ya va porque hoy está un corrado rara de que la pelita está está como de algunos lados un tanto gruesa o sea más larga y de otros más corta y así aquí está larga y de aquí está como corta extraño pero bueno y que y 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 Gracias por ver el video. Y bueno, ya pasaron aproximadamente 15 minutos y de hecho hay partes en las que ya se alcanza a ver como que se secó. Es que trato de guardarla lo mejor posible. Vamos a comenzar diciéndoles que yo traía mi cara un tanto reseca por la cuestión de que llevo varios días maquillándome sin parar porque he estado grabándoles contenido para el canal. Entonces sí traía mi cara un poco deshidratada, lo cual me gusta. A decir que diéramos un suave masaje. Veo mi cara muy luminosa, se ve así como súper linda, como jugosita, luminosa. La siento súper rica, súper hidratada. Entonces vaya, no sentí ninguna reacción alérgica. Me gustó mucho la hidratación que me dio. Me parece un precio súper accesible. ¿Saben qué? Me gustó bastante que la puedo reutilizar otra vez. Entonces, por ejemplo, si en un par de días yo siento que traigo otra vez la cara igual, me parece perfecto. Dice que es acuosa de leche y regularmente todas las mascarillas que son de leche suelen hidratar. Y tengo que decirles que yo creo que sí, porque la verdad es que veo la cara súper hidratada, o sea, súper hidratada. La verdad, sí la siento súper a gusto. Ustedes júzganlo por ustedes mismas. Ciertamente vean cómo se ve la piel. Se ve como bien hidratadita, la siento fresca, que eso es algo súper importante cuando te pones una mascarilla. Normalmente cuando te pones una mascarilla lo que quieres es que tu piel se sienta bien. Entonces, esta creo que me parece perfecta, como para esos días en los que tienes un evento y te quieres maquillar y dices, ¿sabes qué? Me urge darle un bump o un shot de hidratación a la cara. Creo que esta tal cual hace lo que promete, que es hidratar. El hecho de que la leche venga ya aquí en esta. Yo ya he probado varias de leche, pero esta me parece que está muy rica. Porque como les digo, la puedes reutilizar. Y es que no sé qué decirles. La cara la siento tan, pero tan fresca. Ahorita que está haciendo tantísimo calor aquí en Guadalajara, esto es como un... La siento a gusto. Ya se absorbió por completo y vean qué bonita se ve la piel. Así, súper luminosa, súper jugosa. La verdad, lo único que les puedo decir al respecto es que súper recomendadísima. Yo creo que esta va a ser una de las que no me van a poder faltar aquí. Y porque ustedes saben que regularmente yo siempre, aunque no esté grabando sábado desde spa, estoy poniéndome mascarillas. Porque hashtag cuido mi piel. Entonces sí me gusta tener como que de pronto de todo tipo de mascarillas. Pero este me pareció súper, 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 súper interesante. Entonces, y súper rica porque sí hidrata. Es algo que tenemos que aprender. Que cuando nutrimos nuestra piel de adentro hacia afuera, pero le ayudamos con un empujoncito al extra de la piel. Pues obviamente, ¿qué les digo? Siempre en el 99.9 de los videos de Sábados de Spa. Una, coman muy bien. Coman las más frutas y verduras y semillas y cereales que puedan. Sí coman gorderas y cochinadas, pero traten de meterle al cuerpo comida sana. Número dos, agua. Agua, 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 agua. No me cansaré de repetirlo. Y número tres, protector solar. Protector solar. Porque si ustedes no usan protector solar, les va a pasar lo que a mí, no se crean. Miren, yo realmente durante mucho tiempo me cuidé la cara, pero cuando empecé a hacer videos, yo desconocía que las luces te hacían tanto daño. Entonces, cada que grababa, pues obviamente yo no me ponía protector solar. Claro, cuando empecé tenía otra clase de luces que me afectaron bastante, que fue los que me provocaron estas manchas. Ahorita, gracias a Dios, estoy con varias cremas que me han ayudado bastante. Pero sin embargo, ya no dejo por nada del mundo de usar mi protector solar. Entonces, eso es súper importante. Pero bueno, princesa, si a ustedes les gusta este contenido de los sábados de spa, no olviden regalarme su manita arriba y compartir este video. Y si tú eres nuevo o nueva en el canal, por favor, en la parte de abajo, pícale en donde dice suscribirte. Y también pícale en la campanita de notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Recuerda seguirme en mis redes sociales que son MakeupDafne, tanto en la fanpage como en Instagram. Y MakeupDafne6 en Twitter. Yo la verdad es que por Instagram soy súper activa. Todo el tiempo estoy compartiéndoles cosas, haciéndoles cuestionamientos. A veces que les digo que si quieren saludos y todas esas cosas, yo estoy como muy en contacto con ustedes. Así es que si quieren estar en contacto conmigo, pues también síganme por allá. Y pues muy importante, si tú no me conoces, pues yo también tengo un canal de vlogs. Así es que te espero. Por aquí te estarán apareciendo las esferitas. La de este canal y la del otro canal de los vlogs. Sus respectivos últimos videos. Y pues yo desde aquí, mis princesas, les mando muchos besitos. Y nos vemos. Hasta la próxima.